¿Qué culpa tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpona tengo yo que tú me adores? Si yo soy así, tú lo sabes Si tú tienes el candado y yo la llave ¿Qué culpona tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que tú me adores? Si yo soy así, tú lo sabes Si tú tienes el candado y yo la llave Oh Dios, no te hagas mala sangre Vive tu vida sola, vive tu vida sola Y déjame que me largue, déjame que me largue No te hagas mala sangre Ay, no te pongas a llorar Cuando veas que me largue Imagina, 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 imagina Que mañana por la tarde Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no te quiero más Ya no te quiero más, mamá Esto, 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 esto te lo digo ahora Que mañana por la tarde No te quiero más, mamá 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 Magina, Magina, te llevo, Magina, tú no me quieres, Magina, te estoy llamando. ¡Ajá! ¡El Bravo!